Bueno chicos, vuelvo a colaborar con FIFA Coin, así que ya sabéis, si queréis monedas baratas para FIFA 23, tenéis el tutorial de compra en la descripción y con el código PICA, un descuento. Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales o FIFA Points más baratos, también tenéis en EVA el link en la descripción, el tutorial de compra y el código PICA y MOVIC para un descuento. Nada más chicos, espero que os mole el vídeo. Vamos a ver los nominados, ¿no? Que no los he visto, tengo aquí las fotos. Vale, estos son los delanteros, ¿no? Que yo no los he visto aún, ¿eh? ¿Cuántos se supone que salen de aquí? O sea, delanteros de todos estos, ¿cuántos salen? ¿Totis 3? A ver, Ben Yedder, Benzema, bueno Benzema seguro, Borja Iglesias nominado, Dembelef, Foden, Gabriel Jesus, Gakpo, Giroud, Griezmann, Haaland, Iago Aspas, Immobile, Joa Félix, Harry Kane, Colomuani, este fue el que falló, ¿no? Contra Argentina ahí, el paradón de... no, creo que fue este. ¿Culo sexy? ¿Qué pinta aquí? Lewandowski, Lautaro, Mbappé, bueno, Benzema, Mbappé y el otro que es Messi. Ostras, está clarísimo el Toti, ¿no? Benzema, Mbappé, Messi. Neymar, Nkunku, una pena Nkunku que se perdiese el Mundial. Darwin Núñez, Ossimen, Rafael Leao, Salas, Son, Terrier, Vinicius, Blachovic. Vinicius, Toti, ¿se podrá colar Vinicius o qué? Suelen ser 4-3-3, sí. A ver, yo lo veo claro, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que es claro Benzema, Mbappé, Messi. Bueno, Mbappé por la izquierda, Benzema delantero, Messi derecha. Y Vinicius es el que merecía estar, pero claro, es que no hay hueco para todos, tú. Son 11 Toti, ¿no? O pueden meter... 11 más 1, ¿no? Mete uno más. Claro, el 12 estará entre Ney y Vinicius, sí. Exacto, entre Ney y Vinicius. Bueno, Neymar, bueno, hizo buena temporada, ¿no? En la liga francesa, pero claro, el Mundial le lastra mucho, tío. ¿Quién más podría ser Toti de aquí? Quitando a... A ver, el 12 va a ser un delantero, ¿no? Vinicius, Neymar, es que no hay otro que pueda ser, ¿no? Está Haaland, Haaland podría ser. Sí, por la Zubing o Zingo, sí, obviamente. Si es voto de la gente, Neymar. Pero bueno, está bien que estos sean nominados porque estas cartas son bastante buenas, ¿eh? Me acuerdo el año pasado, el Rudiger, ese chetado que sacaron. Un Jonathan David que parecía Ronaldo Nazario, que lo tenía yo. Pues todas estas cartas van a tener una mejora bastante buena de... Así que... Ni tan mal, ¿eh? Los que no salgan Toti van a ser buenas cartas estas. Hasta el Terrier este, ¿qué...? ¿Pero qué pinta el Terrier este aquí? Es que no sé. Bueno, vale, delanteros yo lo veo claro, ¿no? Meten mucho relleno en esto de los nominados, ¿eh? Vamos a ver aquí porque tres centrocampistas, ¿eh? Aquí va a estar complicado. A ver. Anrabad. No me jodas, tío. Varela. Eh... Bellingham. Bergwis. Bernardo Silva. Brozovic. Bruno. Casemiro. Por cierto, vi un tuit hoy que Casemiro, Busquets... Y no sé quién era otro así muy conocido, tío. Nunca fueron Toti's. ¿Que Casemiro y Busquets nunca fueran Toti's? Me sorprende muchísimo, tío. Pero bueno. A ver, ¿qué más? De Bruyne. Hombre, De Bruyne va a estar, ¿no? Creo yo. Uno será uno de los tres. De Bruyne, Diaby. Doan. ¿Pinta este aquí? Fekir. Enzo Fernández. Bueno, por el Mundial estarán bastantes argentinos, ¿no? Pofaná, Grifo, Kamada, Kimmich, Kosti, Kroos, Mané, Merino, Milinko de Savic, Modric, vale. De Bruyne, Modric, Odegaard, Parejo, Pedri, Pellegrini, Perisic, Enrabiot, El Declan Rice, Rodri, Saka, Chouameni, Tonali, Valverde. Bueno, a ver, yo aquí lo tengo claro, ¿eh? Para mí los tres centrocampistas deberían ser... Luka Modric, Kevin De Bruyne y Federico Valverde. Para mí esos tres deberían ser. De Bruyne, Modric, Valverde. Y si meto alguno más, ¿quién podría ser? ¿Qué metes a Rodri? Es que no sé, tío. No, Chouameni ni de puta coña. Yo veo claro de Bruyne, Modric y Valverde. Valverde se lo merece y Modric también. Y... Y ya está, ¿qué vas a meter ahí, tío? Es que no hay más. Hostia, sale Mané ahí. Sale Mané de centrocampista. A ver, le doy un repaso. Está Bernardo Silva, pero... A ver, no lo veo. Y Toni Kroos tampoco creo que... Que salga. Ni Kimmich. Nah, lo veo claro esos tres, ¿eh? Hombre, sí, in-game sería la polla, pero... Si vamos por justicia... Yo en los Totti siempre voto más por justicia que... Por lo que veo para el juego, ¿vale? Sí, Modric y De Bruyne. El otro tiene que ser Valverde. Valverde se hizo una temporada de locos, tío. Vale, lo veo claro, ¿no? Vamos con los defensas. Vale. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Sí, decías Bellingham, pero... Es que es lo que te digo, tío. Ya tendrá años para estar Bellingham. Ahí no. Es que no es mejor que los otros tres que hemos dicho. Por lo menos en el año que hizo. A ver. Acuña. Viragi. No sé ni quién es. Bremer. Klaus. Davies. Eder Militao. Frimpón. Grimaldo. Guardiol. Hakimi. Teo. James. Cancelo. Kulibaly. Koundé. Marquinhos. Sotamendi. Ves, hay mucho argentino por Mundial. Romero. Rubendía. Sule. Thiago Silva. Tomori. Tripier. Upamecano. Van Dijk. Uf, va a estar complicado esto, eh. Y dejaron fuera a Alaba encima. A ver, vamos a ver. Lateral izquierdo. Bueno, que a ver, que no tiene por qué haber lateral izquierdo y derecho. No pueden meter un tercer central. Ahora, yo creo que... Será Teo. Teo Hernández será Toti. Supongo que sí, ¿no? Teo Militao tiene que ser otro. Tiene que haber un central del Madrid. Y ya que no está Alaba nominado, tiene que ser Militao, tío. Sí, ¿no? Teo Militao. El otro central. El otro central. Rubendía Sobandik, ¿no? Pero yo. A ver, el lateral derecho es obvio que va a ser Hakimi. No, es que no hay más, ¿no? ¿Quién metes ahí? Teo y Hakimi en los laterales. Central es Militao y faltaría uno, que sería entre Van Dijk y Rubén Díaz, creo yo, ¿no? Hakimi por delante, Cancelo. Yo creo que sí, tío. Marrocos hizo un muy buen mundial y tienen que premiar a alguno, tío. Yo creo que el mundial va a pesar mucho. Y el mundial de Hakimi fue muy bueno, tío. Cancelo, pues sí, pero... Aparte de Cancelo, se la jugaría más con Teo, ¿no? O sea, podría ser Cancelo o Teo Hernández. En el lateral izquierdo, quiero decir. Es decir, Upamecano... Sí, a ver, el mundial pesa mucho, pero no creo que pese tanto como para meter a Guardiol Totti, ¿eh? Es que Totti, tío... A ver, si Cruacio hubiese ganado el mundial, pues bueno, pero... Es que no fue ni finalista, ¿sabes? Y Van Dijk tampoco es que hiciese un mundial ahí de la hostia también. Encima falló el penalti. No lo sé, tengo muchas dudas, ¿eh? Mira qué delantera y centrocampista lo tengo bastante claro, pero aquí tengo dudas, tío. Serían Teo, Cancelo en la izquierda. En la derecha, Hakimi, yo lo veo clarísimo. Militao clarísimo. Y quedaría eso, Van Dijk, Rubén Díaz. Si se les va la olla, meten un Guardiol. Pero el resto no creo que... No creo que se vayan a meter un Otamendi o un Romero, ni de coña, tío. Pues vamos con los porteros, ¿no? A ver, aquí está clarísimo, ¿no? Alisson, Bonu, Courtois, Ederson, Coble, Lloris, Maignan, Dibu Martínez, Sielni y Trapp. A ver, el Coble no sé qué pinta ahí. Trapp sí que hizo bien con el Eintracht, ¿no? Fue el que eliminó al Barça y ganaron la Europa League, ¿no? Creo, creo que era el portero, ¿no? Vale. Maignan nominado va a ser muy buen portero. Pero, vamos, va a ganar Courtois, ¿eh? Bonu también hizo un muy buen Mundial. El Dibu Martínez, que os voy a decir. Pero va a ganar Courtois, tío. Si no gana Courtois es un robo histórico, tío. No, tiene que ganar Courtois. Nada, en todo caso, si no es Courtois, tiene que ser el Dibu Martínez. Y no creo que metan al Dibu Totti. No sé, tío. Para que salgan su carta, poniéndose la carta Totti en los juegos. No creo, tío. Yo creo que tiene que caer bastante mal en la FIFA el Dibu Martínez, tío. No sé. Yo creo que gana Courtois. Se lo merece Courtois, tío. Es que, tío, la Champions del Madrid es media Champions de Courtois. Con la dinámica del guante, ya, sí, sí. Tal cual. Que el cabrón hizo lo mismo cuando ganaron la Copa América, tío. Hizo lo mismo, tío. Bueno. Lo veo claro. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Va a ser Courtois. Así que... Bueno. Un portero malísimo es un normal. Sí, a ver. En los penaltis no te pueden decir que no es buenísimo. En los penaltis el cabrón desquicia mucho. Tiene muy buena intuición. Vale, pues... Recapitulamos. Portero Courtois... Me lo voy a jugar, ¿eh? Me voy a jugar a decir el 11 más 1. ¿Vale? Courtois... Hostia, tengo muchas dudas en el lateral izquierdo, ¿eh? Venga, va. Courtois, Teo, Militao, Rubén Díaz, Hakimi, Modric, De Bruyne, Valverde, Mbappé, Benzema, Messi y el toti número 12 va a ser Neymar. Esa es mi predicción. Y creo que se la van a jugar entre Neymar y Vinicius. Eso es lo que digo yo. Vale, pues... Pues nada, yo creo que esto lo recorto y ya me quedan un vídeo los toti.